Música Por el malecón extasiado me quedé Al ver la flor de mi mamá del río Era un rival como el azar y corría y corría Buscando el horizonte se perdía La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para conseguir la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue marchando Luego desapareció, hasta el rosario Quien arca los tiempos la lejo de mi Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo Dice voy a dar un mago para ver si el frío Baño a la corriente y vuelvo a ver mi flor Música 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 La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Música 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 Música